Chica de 23 años, el día 30 de diciembre, en una discoteca en Barcelona. Él estaba en otro lugar, llega a Barcelona y es detenido. Hoy está detenido sin fianza, o sea, condicional, porque además tiene peligro de fuga. Él podría irse a Brasil, es de nacionalidad brasileña, y ahí no hay extradición, no hay ningún acuerdo de extradición con España. Entonces, por eso está en una cárcel. Lo cambiaron desde una cárcel a otra porque necesitaba más seguridad, una cárcel con celdas individuales, con ducha, no está comiendo, le quitaron su teléfono, no sabe los números de sus familiares, pero de todas maneras salió a hablar y dijo esto, ¿no? Dijo, yo no me asusto, a mí nada me asusta, voy a aceptar lo que venga. Me fui de mi casa a los 15 años, pasé por situaciones muy complicadas y todas las superé. Esta también la voy a superar. Así decía Dani Alves, me fui de casa con apenas 15 años, he superado en mi vida situaciones muy, pero muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada. Lo cierto es que está complicado, lo cierto es que dio tres escenarios distintos, se contradijo en las declaraciones, primero dijo que no la conocía la chica, luego dijo que sí la conocía pero que no había pasado nada y finalmente dijo que la relación había sido consentida. Había cámaras en el lugar, en una zona de baños unisex, donde en un compartimento habían entrado los dos, de alguna forma, y estuvieron 15 minutos según las cámaras, aunque Dani niega que haya pasado algo. Luego dice que sí, que pasó, que fue consentida. Muchos que lo habían visto antes, que lo habían visto en la zona de las mesas, en la zona VIP, habían dicho que una de las mujeres que estaba en la mesa había dicho que ella se había dado cuenta que él estaba avanzando sobre su amiga y que quería algo más. Así que todo lo complica, Dani Alves tiene un cambio de abogados porque no se sentía demasiado seguro con el abogado anterior, pero lo que dice es que va a aceptar lo que venga, va a aceptar lo que venga. Sigue sin fianza y en una cárcel de Barcelona.